ATV presenta en Chiclayo, el programa concurso más visto de la televisión peruana. ¡Combate! ¡Combate! Llega por primera y única vez, este domingo 15 de julio, en el Jockey Club de Chiclayo. Desde ATV, ¡Combate en vivo! Con todas sus estrellas, Julián, Mario Hart, Yida, Alejandra, Mario Irribarren, Israel, Miguel Arce, Zumba, Sheila y todo el elenco completo de Combate. Este domingo 15 de julio, en el Jockey Club de Chiclayo, desde las 4 de la tarde, precios super populares, capacidad limitada, auspicia Bitcola.